Hola chicos, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos en Rockstar ¿Cómo Rockstar? Rockbar ¿Me lo has dicho Rockstar en casa por teléfono? No, Rockstar soy yo Yo soy una Rockstar Pero hoy venimos a Rockbar Que está en lo que antiguamente era Cabo del Sol Que ahora se está convirtiendo en un increíble Four Seasons Hoy estamos en un sitio nuevo, innovador, diferente Bueno, nuevo, nuevo que lo estamos estrenando Cabo Strings En lo que antes era Cabo del Sol Todos los que somos ya locales como yo Que soy prácticamente americana Sabemos de lo que estamos hablando Y os tenemos que decir una cosa Este sitio tiene una pinta impresionante A ver, yo creo que en dos o tres añitos Se terminará de construir por completo Dos o tres añitos, estoy en medio mes Bueno, y hoy que para nosotros es un mini evento Porque es para 20 personas Pues también vamos a hacer un mini pro Que siempre estamos aquí Estamos seis minutos hablando de todas las cosas del mundo Y hoy queremos enseñaros más lo que es este lugar Que están nosotros comentando nada No hay canciones especiales A ver, disculpadnos que igual no estamos enfocando Todo lo que deberíamos enfocar Porque está, como hemos dicho, en construcción al hotel ¿Vale? Pero pinta muy bien porque vemos ya la cantidad de florecitas De verde, de colores diferentes Y las villas, las villas Un lugar muy cool Yo cualquier día ya me compro una mansión de estas No, a ver, Elena Yo estaba pensando una cosa Haciendo números, ¿vale? Esta vida ya la dejamos así tal cual Luego, la siguiente vida yo creo que será una tortuga ¿Vale? Y la siguiente, si vuelvo a ser una persona A ver si no es colla millonaria No, no Si ya no vuelvo a ser una persona Yo creo que con los ahorros de ahora Y de la tortuga Y de la tortuga Pues entonces yo creo que ya podría Por lo menos dar la entradita, ¿no? Como diría por ahí alguna persona mayor en España Nos podemos dar con un cantico en los dientes De poder trabajar en estos lugares Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Porque hoy no es boda Es que no, hoy no es viernes Hoy no es sábado Y a que hoy no es evento corporativo tampoco No, ese evento que tuvimos en Waldofastoria Eso, pero es que nosotros Nosotros somos muy polivalentes, ¿se dice? Sí, yo creo que polivalente Vamos, que valemos pa' todo Pa' un rato y pa' un descosío Hoy estoy diciendo mucha frasecita antigua, ¿eh? Sí, sí, sí Hoy estamos en un cumpleaños 50 cumpleaños Oye, a ver, pero tengo un dilema ¿Tocamos las mañanitas o tocamos el Happy Verde? Pues hoy nos han dicho que nada Que es un pastelito Y entonces ni mañanita ni nada De verdad Igualmente nosotros estamos preparados para lo que sea Sí, sí, sí Yo tengo las dos versiones O sea... Bueno, entonces Si no es el Happy Verde Si no son las mañanitas ¿Qué podemos tocar hoy, Elena? Pues lo que nos han pedido Es que toquemos música upbeat O sea, con ritmito Porque 50 años no se cumplen todos los días Y eso es lo que vamos a hacer Porque además a nosotros nos encantan cuando nos dicen Queremos un coctelito animado y movidito Eso es lo nuestro Eso es lo nuestro Así que... Vamos a escuchar lo último de lo último de la revista Billboard Porque lo tenemos todo Exacto Así que hoy no tenemos nada más que decir Y nos vemos en el siguiente pro Hasta luego, chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!